...deudad, o aplicarme... Estamos aquí para ayudarte, para ayudarte a disfrutar y sentir tus sueños... ...que tanto has buscado en el hamster... ...como a disfrutar de la realidad... ...y en este sitio yo encontrarás la clave para disfrutar... ...es un vídeo, es un león de villagers que les da este video... ...y para disfrutar de ellos... ¡Oh, no! ¡No te ve! 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 Es el año 2003, este sueño se convirtió en una realidad, las notas y los acordes musicales le dieron vida a una banda Ya saben que tus sueños son únicos, es un hecho de que cumplan a gozar al máximo Ya saben que tus sueños son únicos, es un hecho de que cumplan a gozar al máximo A partir de ahora, obvella la oportunidad que te brindan como subconsciente y vive el mejor Es abrir una puerta de la mente, para experimentar el mejor que son Yo me daría por yo volverte a ver, por yo saber sentir Yo me daría por tenerte aquí a mi lado, aunque es un momento Yo me salen yo Yo me salen yo Yo me salen yo Yo me salen yo O sea Yo me salen yo Con ustedes, orgullosamente, la fascinante banda Santiago, Santiago, Santiago Santiago, Santiago Santiago, Santiago Santiago, Santiago Santiago Santiago, Santiago Santiago Santiago, Santiago 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 y 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